Por aquí y por allá se estuvo diciendo y afirmando que Belinda ya estaba embarazada de Cristian Nodal, pero ahora la cantante da una prueba más de que no existe todavía un embarazo como tal. Esta guapísima mujer ofreció un concierto privado en una exclusiva boda en Guanajuato. Ella lució más que espectacular mostrando su vientre completamente plano, cantando sus éxitos musicales más populares, antes de confirmar que efectivamente ella no está embarazada. Belinda también dio mucho de qué hablar en las últimas horas, debido a la exorbitante cifra que recibió al cantar en la boda del hijo de Norvan Treviño. Ella es la presidenta electa del municipio de Piedras Negras ubicado en Coahuila. Se conoce que fue Franco González Treviño, quien se desempeña como veterinario, el hijo de la alcaldesa que contrajo nupcias con su novia. Esta fiesta se celebró en San Miguel de Allende, Guanajuato. A este lugar arribó la cantante de Zapito, esta lujosísima boda. De hecho, se comenzó a festejar desde un día antes, después de la ceremonia religiosa en la iglesia. Ellos ofrecieron una lujosísima recepción, a donde acudieron diversas personalidades de la política de Piedras Negras. En plena situación mundial a este evento, se estima que al menos acudieron 400 personas. En este muy memorable evento cantó Belinda, y fue el espectáculo que amenizó este evento tan importante. Si tú quieres contratar a Belinda, déjame te cuento que para esta boda, la cantante cobró aproximadamente 10 millones de pesos. Una cifra que se puede traducir en 500 mil dólares. Varios asistentes a la boda pidieron que por favor, no se publicaran sus nombres, pero sí afirmaron que esta estuvo llena de lujos. Pero definitivamente la sorpresa mayor para todos y cada uno de los asistentes, fue cuando presentaron a Belinda. Nadie lo podía creer. A través de redes sociales ya circulan varios videos, donde podemos ver a la cantante de amor a primera vista interpretar varias de sus canciones. Eso sí, en este evento para nada se respetaron los protocolos de sana distancia, ni el uso de los cubrebocas. Parece que si invitas a Belinda a tu celebración, nadie se va a contagiar. Belinda desde el escenario cantó algunos de sus temas más conocidos como Lo Siento y Boba Niña Nice. Incluso en un momento de la fiesta subieron al escenario Franco González Treviño y su esposa, donde cantaron al lado de Belinda mientras ella cansaba una versión adaptada de la canción Amor a Primera Vista, interpretada originalmente por Los Ángeles Azules. Según algunas versiones, este evento se llevó a cabo en el Hotel Roswood, después de la ceremonia religiosa, la cual se llevó a cabo en el Templo de San Francisco al interior del municipio. Aunque la pareja sí tuvo una canción exclusiva para su primer baile como Recién Casados, ¿te imaginas que a ti te recuerden por bailar la canción de Zapito en tu boda? Con esto se hubieran hecho mucho más populares. Así que ya sabes, si te sobran por ahí 10 millones de pesos, márcale a Belinda y que vaya a cualquier evento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.